Son muchas cosas mezcladas, pues 20 años, vienen muchos chicos que ya hace tiempo que no trabajan en la empresa, mucha gente por distintos lados, Medici en la empresa Insignia obviamente, pero son muchas las empresas que vos conocés y nada, encontrarse con toda esta gente la verdad que está muy bueno. Es una pasión, así que el deporte se acompaña básicamente porque es parte de uno, obviamente más parecido a lo que a uno más le gusta, como es el rugby o el hockey, que son las cosas que uno más sigue, pero sí, creo que apoyar el deporte siempre es bueno porque todo lo que sea sano, todo lo que sea social es bueno. Sin pasión no existimos, la realidad es que son empresas de servicio, no existe una empresa de servicio sin gente y la gente no trabaja solamente por un sueldo, la gente trabaja por lo que le gusta, por lo que le apasiona, por lo que se desarrolla y si no, no se empuja, no se crece y la Medici ha crecido sobre la base de la pasión, la pasión no solamente de los que estamos en la dirección, sino en todos los aspectos y a los que podemos contagiar de alrededor nos acompañan y eso la verdad que está bueno. Cada vez que encontramos a alguien como vos que trabaja con toda la pasión del mundo, te das cuenta que la cosa cambia, tiene otro sabor, tiene otro gusto y esto está bueno. Hemos vivido muchas crisis internas, hemos vivido muchos éxitos, hemos vivido mucha gente, desde disgustos hasta alegría, pasado por todo, si bien Medici, como te decía recién, es la empresa central, son muchas empresas que están alrededor, muchas cosas que se han hecho como ayudar a un club a tratar de desarrollarse y a crecer y hacer una cosa buena, mucho como se trató de ayudar desde la empresa y de distintos lados a la Unión de Rugby o demás, hay mucho que se ha hecho desde esta pasión y desde esta empresa y que si bien lo que vos podés ver es una publicidad o un empuje o algo que he hecho por Medici, la realidad es que eso esconde en realidad todo lo que es el grupo humano que trabaja acá. Nosotros hemos empezado a crecer de la nada, Medici no existía hace 20 años, pero no existía nada de esto, muchos de los chicos que hoy trabajan tenían 17, 18 años cuando estaban trabajando, obviamente que hoy tienen unos cuantos años más y una madurez y una plomo. En los últimos tiempos hemos podido seguir avanzando, seguir creciendo, hemos podido desarrollarnos distintas sucursales, hoy por hoy ocupamos prácticamente toda la provincia de Santa Fe, norte de Buenos Aires, sureste de Córdoba, la realidad es que hemos crecido muchísimo, hoy en el grupo de negocio nos hemos expandido Uruguay, nos estamos expandiendo otras unidades de negocio nuevas, la verdad que crecer, lo que estamos buscando es seguir creciendo porque es la forma de que más personas se incorporen a desarrollarse, que encuentren las cosas para ellos buenas y que son buenas para la estructura del grupo. ¡Gracias!